Soy el que siempre trae desalento de amor Yo soy el vampiro que te vuelve con a ti Soy el que quieres que te venga a morder Él no será tú que baila a mi canción Yo soy el vampiro que te vuelve con a ti Yo soy el que nunca me casita en mi canción Yo soy el que siempre trae desalento de amor Yo soy el que siempre trae desalento de amor Vamos a cantar con la palabra Vamos a cantar con la palabra Vamos al taco ¡Ay! ¡Ay! Muchas gracias, buenas noches.